Música Grupo Metrópoli, informa Buenos días, muchas gracias por atendernos Buenos días, no al contrario es... Nos puede decir su nombre por favor y cuál es su... Francisco Javier Macías Gallardo Administrador Desconcentrado de CERUSA Contribuyente Nuevo León 3 con sede aquí en San Pedro Garza Garza Díaz, ya parece que nos gustaría comenzar esta entrevista con lo básico para aquella gente que nos va a estar observando en Youtube vamos con lo básico ¿Cuáles son aquellas personas que deben de alinearse? Bueno, aquí primeramente tendríamos que definir qué es una declaración anual una declaración anual es el cierre del ciclo tributario de un ejercicio fiscal de un contribuyente es decir, un contribuyente que tuvo ingresos en el 2015 cierra su ejercicio fiscal del año pasado como persona física en abril de este año a través de la presentación de la declaración anual ahora, ¿qué contribuyentes se encuentran obligados a presentar declaración anual? Bueno, de entrada tenemos el sector más importante o más representativo en volumen que serían los contribuyentes que percibieron ingresos por salarios es decir, que tuvieron un patrón el año pasado percibieron ingresos superiores a 400 mil pesos que es cuando estamos obligados quienes estén debajo de este rango de ingresos anuales no están obligados a presentar la declaración anual entonces el primer sector sería salarios por ingresos superiores a 400 mil pesos contribuyentes por salarios con ingresos de dos o más patrones en el mismo ejercicio es decir, si yo trabajé para dos patrones simultáneamente en el 2015 independientemente de que en suma mis ingresos no rebasen los 400 mil pesos tengo que presentar mi declaración anual ahora en abril el tercer bloque sería contribuyentes que tienen salarios en combinación con otros ingresos vamos a pensar que yo trabajé en una empresa maquiladora por poner un ejemplo tuve un patrón, salarios pero aparte percibí ingresos por honorarios percibí ingresos por arrendamiento retaba una casa entonces tengo que presentar mi declaración anual también aquellos contribuyentes por salarios que no hayan terminado de laburar con su patrón al 31 de diciembre vamos a pensar que yo renuncié me liquidaron me separé voluntariamente de mi trabajo antes del día 31 de diciembre tengo que presentar mi declaración anual ahora el día último de abril y bueno, de igual manera otro sector de contribuyentes que no sean salarios es decir, servicios profesionales actividad empresarial arrendamiento, intereses entre otros que son los sectores de contribuyentes que son más representativos para la presentación de una declaración anual Iniciado, por favor si nos pudiera ampliar para las personas que estén en el trámite de darse de alta ponerse el corriente ¿cuál es la ventaja o cuáles son las diferencias de una persona física y una sociedad anónima? la diferencia sin duda pues la marca, el régimen la marca, el tipo de giro que va a tener el contribuyente ya esto es una decisión ya muy personal si yo opto por constituir un negocio y quiero estar yo inscrito solo sin asociarme con algunas otras personas pues ahí en este caso es una persona física ahora bien, si yo soy una persona que me asocio me agrupo con otras dos, tres personas tengo que constituir una sociedad y me tengo que dar de alta como persona moral entonces la diferencia más que nada es triva en qué tipo de actividad vaya a desarrollar y cómo quiera operar sino como persona física o como expresa entonces esto ya la decisión la toma el contribuyente si es como persona física el trámite de identidad se presenta que sería el acta de nacimiento y en el caso de personas morales pues es un acta constructivo se nombra un representante legal que es quien tiene que acudir a presentar el trámite de inscripción y fiscalmente es el obligado el procedimiento de las obligaciones fiscales a cargo de esa empresa Lidia, ¿cómo se presentan las declaraciones mes tras mes? ¿quién las presentan? ¿cómo se presentan? bueno, de las declaraciones mes tras mes las presentan todas las personas morales y todas las personas físicas del régimen de actividad empresarial régimen de honorarios régimen de arreglamiento que son los más representativos en cuanto a la el cambio de la facturación electrónica preguntamos un poquito el año pasado ¿cómo ha sido el ingreso de la gente que no estaba registrado? bueno, sin duda ha sido un cambio muy representativo y ha sido muy bien aceptado por los contribuyentes ya que marca una serie de beneficios ya que en lugar de tener que emitir en papel el comprobante pues ahora se hace de manera electrónica por cuestiones de simplificación es más fácil de entregar el comprobante porque se envía a través de un correo electrónico lo que es su conservación en lugar de conservar físicamente un espacio físico se crean archivos electrónicos en un equipo de cómputo ¿no? entonces la aceptación ha sido buena y bueno, ya a partir de este presente dos mil... bueno, desde el mes de abril del año pasado ya todos los contribuyentes están obligados a la emisión de una factura electrónica Iniciado, en cuanto a los pagos siempre la gente tiene duda de pues si declararon una factura que emitieron si nos pudiera explicar un poquito ese tema bueno, evidentemente todos los contribuyentes que hayan emitido una factura por el ingreso que hayan percibido tienen que presentar un pago provisional mensual ahí obviamente se le deduce se le resta se le acredita las deducciones o los gastos que haya tenido el contribuyente y que también por supuesto estén amparados a través de una factura que hayan expedido a su favor y que ampare precisamente un gasto propio de su actividad aquí la única excepción a esta regla es el contribuyente persona física del régimen de incorporación fiscal porque este sector de contribuyentes presenta declaraciones de manera bimensual o no mensual cada dos meses presenta declaraciones y bueno es digamos un sector de contribuyentes muy representativo cuya periodicidad de presentación de pago provisional no es mensual licenciado en cuanto a la la forma de de dar de baja cambiar se puede ampliar un poquito hay personas físicas que cambian a la sociedad anónima sociedad anónima que dan de baja si nos puede explicar un poquito cuáles son los pasos a seguir para dar de baja correctamente porque hemos recibido algunas quejas que pasan mucho tiempo y llega una notificación del SAC donde está exigiendo cuáles son los pasos para... bueno, aquí la recomendación por supuesto si yo soy persona física y en algún momento dado me inscribí y voy a dejar de percibir ingresos por esa y por cualquier otra actividad la recomendación es presentar el aviso de suspensión de actividades el aviso de suspensión se presenta con la contraseña del contribuyente que es un que genera el contribuyente aquí entre nosotros en la administración accesa a la página de internet y presenta el aviso hay muchos contribuyentes que tienen la idea de que por el simple hecho de haber dejado de percibir ingresos el SAT asume que ya suspendió aquí recordemos que la obligación de presentar el aviso de suspensión es del contribuyente y mientras no lo presente el registro sigue activo aun y cuando no hay ingresos está en un registro activo aun y cuando no hay ingresos se tiene la obligación de presentar declaraciones en ceros entonces aquí la recomendación es que si el contribuyente ya tiene la seguridad de que por un tiempo indefinido no va a percibir ingresos que presente el aviso de suspensión para que evite a futuro actos de molestia que pueden ser requerimientos o multas y en el caso que me comentabas hace un momento si yo inicialmente empecé como persona física y después ya voy a crear una sociedad una asociación con otro grupo de personas y no va a constituir como una sociedad mercantil la recomendación pues es que haga una actualización de mis obligaciones donde deje de ser persona física por actividad empresarial y dé de alta la obligación correspondiente como socio o accionista de una persona moral y que no me estén vigilando obligaciones que ya no hay la ciudadanía tiene cierta duda de cuánto es lo que tengo que pagar cuáles son los gastos que si entran vamos a poner un rango de una persona física con actividad especial que gana 116 mil pesos ya con IVA para estas personas aquí obviamente tendríamos que hacer el cálculo no te podría dar una cantidad así exacta pero bueno aquí la idea es que todas las personas tanto físicas como morales de los ingresos que perciban deben y pueden legalmente deducir todos los gastos propios de su actividad aquí en el tema de gastos hay que contar con la factura que compruebe esos gastos y que efectivamente el contribuyente ese gasto tenga una relación directa inmediata con la actividad la cual se dedica licenciado en cuanto al tema del ISR si nos pudiera platicar un poquito por favor pues el tema del ISR tanto en personas físicas como morales es un impuesto que graba el patrimonio y que bueno la tasa del impuesto depende del régimen fiscal depende del tipo de actividad que desarrolla el contribuyente pero la tasa general del impuesto sobre la renta para los contribuyentes aquí en México es del 30% entonces esto varía mucho insisto ya tendríamos que hacer un análisis muy a detalle de cada régimen fiscal por decir un contribuyente persona física del régimen de actividad empresarial por incorporación fiscal pues tiene una serie de facilidades que no paga el impuesto el primer año un contribuyente por honorarios se ubica en una tabla que es progresiva de acuerdo a la actividad que haya desarrollado licenciado si nos pudiera para finalizar esta entrevista ¿cuál es la recomendación que usted le pudiera hacer a aquellos contribuyentes primeramente que pues no no están al corriente y para aquellas personas que pues desean integrarse ¿alguna recomendación que usted pueda expresar? bueno la recomendación por supuesto pues siempre será que estemos al corriente ¿no? de hecho nosotros dentro del servicio de administración tributaria manejamos una agenda que se llama precisamente actualización ¿por qué? porque se llega a dar el caso de contribuyentes que tienen retrasos de años incluso en la presentación de sus declaraciones entonces con todo gusto aquí en el servicio de administración tributaria los podemos apoyar perfecto perfecto asol